Mucha actividad en el MAMF, pero sobre todo es mucha la repercusión que están teniendo cada una de las presentaciones que se están realizando. ¿Te parece que vos que estás de ese lado lo podés decir? No sé, la idea es trabajar y generar distintas actividades, sobre todo abarcar distintos públicos, que me parece que ese es un poco el objetivo del museo y la diversidad de los proyectos que se van realizando. Para mí el arte tiene que ver con la música, tiene que ver con la literatura, tiene que ver con el cine, tiene que ver con un montón de cosas que engloba todo el arte. Por eso, como decía, a lo mejor esa es la repercusión que se da en toda la comunidad mercedina. Yo creo que el espacio del museo también era como una necesidad de lo que se venía viviendo culturalmente en Mercedes, esta necesidad de falta de espacios, porque hay muchísimos artistas, muchísimos cantantes, muchísimos literarios, un montón de cosas. Y creo que hasta el día de hoy, estando así el museo, es como que faltan espacios. Pero no, bueno, por una cuestión de estructura, más que nada, porque tampoco hay tantos lugares que la municipalidad pueda tener para poder ofrecer a los artistas. Y, bueno, no sé, para mí es esto también que vos decís, lo del arte tiene, como que lo vamos relacionando, no solamente en la pintura, sino también involucramos la música, la literatura. Nada, me parece que también creo que a lo mejor, también, bueno, siempre lo digo, quiero que el espacio sea abierto, totalmente abierto, digamos, que cualquiera pueda tener el acceso. De hecho, yo siempre digo esto de que la gente misma se lo tenía que adueñar al espacio, porque es obviamente de la comunidad. Nosotros somos unos gestores que estamos ahí como un nexo, pero la gente misma lo tiene que apropiar, digamos, ¿no? Y los artistas creo que de a poco han ido sintiendo eso, que podían contar con ese espacio, ¿no? Tener en cuenta a los públicos, relacionar las actividades, como decimos, las disciplinas, que sea un espacio abierto, plantear temas que son de discusión social. Digo, nosotros ya veníamos con esto de la nueva museología estudiando, y bueno, es difícil llevarlo a cabo también, ¿no? Porque uno tiene que estar abierto a eso. Pero creo que se ha dado, se ha ido a un cambio generalmente en el mundo y en todos lados, el tema del museo hoy por hoy, de desmitificar un poco los museos, como vos decís, que no sé, esa cosa solemne. De hecho, nosotros a veces, hasta vos entras y escuchás música, digo, porque pasan cosas, no tiene que ser aburrido, y por hoy el museo no tiene que ser aburrido, digo, te podés emocionar, podés pasar la, no sé, hay un montón de situaciones que te pueden llevar en un museo, pero creo que tiene que ver también con un cambio que se ha venido dando dentro de los museos. Quiero agradecer a todo el equipo del museo, ¿no? Porque obviamente esto no se hace solo. Obviamente le quiero mandar un saludo a todos los chicos que trabajan en el museo, que son ellos, bueno, y también un reconocimiento a la Asociación de Amigos, que también está trabajando... Muy importante, ¿no?, la presencia de ellos. Sí, es un gran apoyo. Los museos hoy por hoy se sienten apoyados por la Asociación de Amigos y trabajan a la par de las asociaciones, obviamente siempre charlando y coincidiendo en los proyectos, pero es un gran apoyo para los museos de la Asociación de Amigos. Porque a veces se canalizan cosas que, por ahí la agilidad, la parte administrativa, que, bueno, vos la sabés lo que es la municipalidad, por ahí esto de tarda un poquito entre que presentamos y a veces por la asociación podemos agilizar, ¿no? Así que, bueno, yo también le mando un saludo a todos ellos, a todos los que, nada, que siempre están ahí acercándose al MAM, a presentar proyectos, a colaborar y a todo eso. Así que, bueno, y bueno, a la Dirección de Cultura también, porque hemos tenido el apoyo, obviamente, de todas las actividades.